¿Qué es la nueva Constitución? Nos interesaba retomar ciertos antecedentes históricos para explicar el por qué la necesidad de plantear una nueva Constitución. ¿Qué es la nueva Constitución? La exposición básicamente se divide en cuatro núcleos temáticos que son estos breves antecedentes históricos que retoman de 1913 a 1916. El segundo núcleo se centra en la conformación del Congreso Constituyente como tal, lo que fue la convocatoria que se lanzó, la organización de las elecciones en los estados, lo que implicó que se discutieran las credenciales de los diputados propuestos, de los diputados electos y en el tercer núcleo se plantea el proceso creador de la Constitución que propiamente son los debates en torno a los artículos, como el artículo 3º, 5º, 7º, 27º, 115º y 123º, que fueron fundamentales y que le dan esa característica a la Constitución del XVII que la hace distinta de la de 1857. Estamos concluyendo con que la Constitución del XVII, digamos que dibujó un futuro esperanzador en el México de aquel entonces. Por eso es que la exposición se llama Los 100 días que hicieron al México moderno, el debate por la Constitución, 1916-1917. .